¡Bye! ¡Danza Kuduro! La mano arriba Sin una sola A media vuelta ¡Danza Kuduro! ¡No descanses ahora! ¡Que no solo empieza! ¡No en la cabeza! ¡Danza Kuduro! ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? ¡Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra! ¡Con una mano arriba! Sin una sola ¡Danza Kuduro! ¡Danza Kuduro! ¡No te quite ahora! ¡Que no solo empieza! ¡Mueve la cabeza! ¡Danza Kuduro! ¡No en la bella de un lado! ¡Que hay pa' que cae perado! ¡Quiero que deseen duro! ¡No en la bella de un lado! ¡Que hay pa' que cae perado! ¡Oi! 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 ¡La mano arriba! ¡Cintura sola! ¡Da media vuelta! ¡Danza Kuduro! ¡No te canse ahora! ¡Que no solo empieza! ¡Mueve la cabeza! ¡Danza Kuduro! ¡La mano arriba! ¡Cintura sola! ¡Da media vuelta! ¡Danza Kuduro! ¡No te canse ahora! ¡Que no solo empieza! ¡Mueve la cabeza! ¡Danza Kuduro! ¡Balanza que es una locura! ¡Morena! ¡Ven a mi lado! ¡Niguien va a ficar parado! ¡Quiero ver este futuro! ¡Balanza que es una locura! ¡Morena! ¡Ven a mi lado! ¡Niguien va a ficar parado! Oioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio Gracias.